pitt davidson se olvida de kim kardashiam en los brazos de esta famosa modelo hola yo soy mapper y esto es chicas cosmos y así como lo escuchas según recientes informes pitt davidson ha superado su separación con kim kardashiam y lo vieron saliendo con una famosísima modelo se trata nada más y nada menos que de la señora emily ratakowski con esto pitt davidson seguiría con su récord de tan solo incluir mujeres hermosas en su lista de pareja pero es cierto realmente pitt davidson y emily se encuentran juntos en una relación en este momento bueno la verdad es que desde el momento no se ha confirmado pero tampoco se ha negado nada tanto por parte de la modelo como del comediante todo empezó después de una publicación realizada en el famoso portal de chismes de celebridades dumua aquí compartió una impactante fotografía donde se alcanza a ver precisamente al señor pitt davidson tomado de la mano de emily ratakowski esto después de tener una cita juntos en brooklyn hasta ese momento tan solo se trataba de meras especulaciones y sospechas sin embargo la cosa se hizo mucho más grande cuando una fuente cercana al comediante reveló al portal de noticias us weekly que la nueva pareja se encuentra bastante feliz que de hecho los chicos ya llevan varias semanas saliendo y que al parecer ambos están disfrutando de su mutua compañía como todos ustedes sabrán pitt davidson se separó de kim kardashia en octubre del año pasado en ese momento las fuentes revelaron que la pareja había decidido dar por terminada su relación después de luchar durante semanas para poder acoplar su agenda debido a sus ocupados horarios de trabajo y sobre todo al no poder compaginar la larga distancia que en ese momento los estaba separando puesto que pitt davidson se encontraba grabando en australia mientras que kim kardashian tenía que cumplir con sus obligaciones en los eeuu o sea que de esto ya hace bastantito tiempo por otra parte emily ratakowski se separó de su esposo de cuatro años sebastián bier mclar quien solicitó el divorcio después de una supuesta infidelidad recientemente emily dio una entrevista para el portal de noticias harpers bazar en donde dijo que se encontraba sumamente feliz disfrutando de este momento de soltería sintiendo todas las emociones que en algún momento no se permitió sentir como por ejemplo ira tristeza alegría pero sobre todo libertad bueno pues de ser cierto los rumores los días de soltería de emily ratakowski han llegado a su fin a mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto te sorprendió la noticia crees que hacen bonita pareja pitt davidson y emily ratakowski y sobre todo cuál crees que sea el secreto de este hombre de conseguir puras mujeres hermosas bueno si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima